Hola, hoy les quiero compartir un cuento que se llama El sueño de Matías, de Leo Leone, que dice así. En un desván polvoriento vivía una pareja de ratones con su único hijo. Se llamaba Matías. En una esquina del desván, cubiertos de telarañas, había montones de periódicos, libros, revistas, lámparas inservibles y los tristes restos de una muñeca. Ese era el rincón de Matías. Los ratones eran muy pobres, pero tenían puestas todas sus esperanzas en Matías. Crecería y quizás se hiciese médico. Entonces sí podrían comer queso parmesano en el desayuno, en la comida y en la cena. Pero cuando le preguntaron a Matías qué quería hacer cuando fuese mayor, él respondió, no sé, yo quiero ver el mundo. Un día Matías y sus compañeros de clase fueron al museo. Era la primera vez. Se quedaron asombrados con todo lo que veían. Había un gran retrato del rey ratón cuarto, vestido de general. En otro cuadro había pintado un queso con el que Matías se le hizo agua la boca. También había ratones alados que volaban y ratones con cuernos y con las peludas. Y montañas y torrentes y ramas balanceándose al viento. El mundo entero está aquí, pensó. Matías deambulaba maravillado, de sala en sala, mirando sus cuadros. Había algunos que no entendía a primera vista. En uno creyó ver corteza de pan, pero cuando lo observó más detalladamente, descubrió en él un ratón. Al doblar la esquina, Matías se encontró a una ratita. Ella le sonrió. Hola, soy Nicoleta, le dijo. ¿No te parecen unos cuadros maravillosos? Esa noche Matías tuvo un sueño de lo más extraño. Soñó que Nicoleta y él paseaban agarrados de la mano por un enorme y fantástico cuadro. A su paso, juguetonas manchas de colores se movían bajo sus pies y soles y lunas danzaban al ritmo de una música lejana. Matías nunca se había sentido tan feliz. Abrazó a Nicoleta. Ay, quedémonos aquí para siempre, le susurró. Matías despertó sobresaltado. Estaba solo. Nicoleta se había evaporado con su sueño. La tristeza gris de su rincón se le apareció con toda su crudeza. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero de pronto, como por arte de magia, todo cuanto veía comenzó a transformarse. Las figuras se abrazaron unas a otras y los colores pálidos. Los cachivaches amontonados se iluminaron. Incluso los arrugados periódicos parecían ahora lisos y suaves. En la distancia, Matías creyó escuchar las notas de una música familiar. Corrió al rincón de sus padres. Ya sé, ya sé, dijo. Ahora sí lo sé. Quiero ser pintor. Matías se hizo pintor. Trabajó duro y creó grandes cuadros llenos de formas y colores alegres. Entonces, se casó con Nicoleta. Con el tiempo se hizo famoso. Acudieron ratones de todas partes del mundo para ver y comprar sus cuadros. El más grande de sus cuadros está ahora en el museo. Cuando le preguntan el título, Matías sonríe. ¿El título? Dice como si nunca antes lo hubiera pensado. Mi sueño. ¿Y a vos qué te gustaría hacer cuando seas grande?